Hola, soy Juana Farfa Montero, coordinadora del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas en modalidad semipresencial. El sector publicitario y el de las relaciones públicas evolucionan e innovan constantemente. Cada día nacen nuevas herramientas y tendencias que requieren de profesionalización y formación en este ámbito. Nuestro grado forma profesionales muy transversales que saben adaptarse a las nuevas demandas de los anunciantes orientadas hacia una gestión más coherente e integrada de la publicidad y alineada al ecosistema digital. Este grado te permitirá trabajar como diseñador publicitario y también en la dirección de comunicación, de publicidad, de cuentas, de marca, de contenidos digitales, de planificación estratégica, especialmente dentro de las agencias de comunicación. Nuestro equipo docente posee un amplio recorrido y especialización en el área de la publicidad y de las relaciones públicas, garantizando al alumnado una educación rigurosa, especializada y en constante actualización, adaptando nuestra formación a las necesidades de la industria publicitaria y de las relaciones públicas. Y cuentan con una sólida experiencia en el ámbito de la enseñanza a distancia. La Universidad de Rijuan Carlos te ofrece un modelo adaptado al aprendizaje a distancia de referencia en el panorama universitario europeo, que garantiza el acceso de cualquier alumno a la enseñanza universitaria. Toda la formación se realiza a través del aula virtual de la Universidad de Rijuan Carlos, nuestra plataforma online de aprendizaje, donde podrás acceder a todos los materiales y herramientas de las asignaturas del grado, así como a las videoclases que se desarrollan a lo largo del curso. Además, recibirás una atención individualizada. En el aula virtual dispones de un espacio de comunicación directa conmigo, como coordinadora del grado, y también con tu asesor técnico docente, que te ayudará a resolver las dudas que te surjan durante el curso. Con este grado, te formarás como profesional altamente transversal, capaz de dar respuesta y adaptarse a las nuevas demandas del sector publicitario. La modalidad semipresencial te permitirá estudiar a tu propio ritmo y tener una atención individualizada y experta, estés donde estés, que te ayudará a cumplir tu mayor objetivo. Aprender a dirigir, gestionar e impulsar tu formación y carrera profesional en el ámbito de la publicidad y de las relaciones públicas. Te esperamos.